Los ojos que quiere mirar, el corazón que quiere cuidar y a la persona que quiere a su lado por el resto de la vida. Damas y caballeros, invitados e invitadas todos, en esta tarde espléndida, sábado 6 de julio, quedará registrado en la historia de ambas familias, amigos y relacionados de los señores Vilmari Peña y Julio Francisco Núñez como un día muy especial, porque hoy asumen un compromiso público como cónyuges para acordar que inician con igualdad de derechos un camino de colaboración, lealtad y respeto. El oficial del Estado Civil de la jurisdicción del municipio El Factor cumplirá con la solicitud de unirles ante la ley como pareja, declarándolos marido y mujer. Acto seguido, señoras y señores, introducimos esta primera parte muy emotiva, muy esperada. Vamos a recibir con la marcha nucial de la pareja de novios y sus respectivos acompañantes. Para que la cámara lo cante así, acompañado de su madre, recibimos con el cálido saludo y aplauso de los invitados a la primera pareja. Ellos son el novio Julio Francisco Núñez Villa, acompañado de su madre, señora, Zenia Altagracia Villa. A continuación, recibimos a los testigos ante la ley, señores, Wanda Paña, René Lois y Heidy Subí Ortega. Ellos serán los testigos de esta ceremonia, de esta boda. Ellos quedarán registrados ante el Estado Civil como las personas que forman parte de esta inolvidable tarde para ambas familias. Ahí vienen los testigos, los padrimos con el cálido recibimiento de los invitados. Amigos presentes, familiares, invitados, contigo quiero escribir la historia. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Acto seguido en esta tarde en que la familia Peña y Núñez Villa están de fiesta para escribir en la historia. Llamamos a la dama, llamamos en esta tercera parte, integrada por la hermana de la novia, señora Alfie Luz Peña y su primo, como que es, como un hermano, señor Roelín Ramírez, con el aplauso de los amigos presentes, invitados especiales, en esta tarde de bodas. Asimismo, le sigue la hermana del novio, señora Juliana Núñez Villa, y un amigo de la familia, el señor Jonathan Norberto. Muy bien, ahí viene, Joan Norberto y Juliana Núñez Villa. Yo quiero que esos aplausos se sientan más fluidos. Hoy es una tarde de fiesta, hoy es una tarde importante, así que necesitamos que esos aplausos fluyan, de la manera que podemos atraer, ¿verdad? Pues augurar felicidad y éxito a esta pareja de novios. De inmediato, llamamos a la quinta pareja. Ellos son los señores, hermana de la novia, Jeanette Maciel Peña y Randy Reyes, un amigo de la familia. Recibámosle, como se recibe, señores, a personas tan importantes como son cada uno de ustedes. Se acerca la Dama de Honor, y desde el extranjero la recibimos en la República Dominicana, en la provincia, María Trinidad Sánchez. Ella es la Dama de Honor, señora Moraya Smith. Amigos presentes que viven esta historia. Una hermosa niña porta en sus manos las hermosas flores para embellecer, agradar, aromatizar esta fiesta. Ella es, nada más y nada menos que la pequeña, Oscarina Peña. Los niños son el futuro de este país y de toda sociedad. Portan los anillos que se llaman el pánico de unión matrimonial entre Vilmari Peña y Julio Francisco Núñez Villa. Los recibimos con un aplauso. El cielo y la tierra están de fiesta, porque así está establecido, ¿verdad? Pues desde la misma palabra de Dios, de que hombre y mujer fueron creados para amarse. El hombre y la mujer no pueden estar separados. Así que recibimos, señores, a los pequeños que anuncian que se acerca el momento que todos ustedes están esperando. Recibimos a los pequeños, Michael Peña y David José. Anuncia que ya está bien cerca la llegada de la novia. Él viene como un mensajero, así, anunciando a paso lento. Pero nos dice que no se impacienten, que ya está por llegar la novia. Él es el niño, Jair Ramírez. Los invitados están aquí. El oficial civil está aquí. Así que no hay por qué seguir esperando a la hermosa, espléndida, elegante y enamorada novia que con su hermoso traje, la sonrisa de sinceridad que le caracteriza. Ella es una jovencita humilde, sencilla. Ella es atenta, ama a su familia. Es débil con su padre y su madre. Ella ama la música y le gusta compartir. Ella es un encanto de mujer. Con razón fue elegida como su novia. Mientras su novio, Julio Francisco, la espera. Recibimos, acompañada de sus padres, los señores Fidelina Peña y Lucas Peña. Ellos entregarán a uno de sus tesoros más preciado, a su novio. Uno de los tesoros más preciado, su hija, Vilmari Peña Peña. Ahí viene la hermosa novia haciendo su entrada para contraer matrimonio, a don Julio Francisco, que le espera, ansioso de convertirla en su esposa, en su amada. Así que, nada pudo detener el amor de ambos. Ni el COVID-19, ni el huracán pudo detener que hoy estemos aquí de fiesta. Ahí viene. Con sus padres que la entregan ante el oficial del Estado Civil para comprometerse en matrimonio con su novio, Julio Francisco. Que ambos lucen espléndido en esta tarde maravillosa para ambas familias. La emoción es tan grande que todos se convirtieron en fotógrafos, fotógrafos y camarógrafos. Para captar este momento tan importante, tan único y tan inolvidable. Para la señora Fidelina y el señor Lucas, que entregan ante el Estado Civil, ¿verdad? Bueno, pues, ante el oficial del Estado Civil. Justamente a su novio, Julio Francisco. Y, por supuesto, las lágrimas, señora, de emoción. No pueden cesar por parte del novio. Y la cámara tiene que captarlo a sí mismo, como él está. Llorando de tanta felicidad y de tanta emoción. Reiteramos el cálido aplauso para los novios y sus acompañantes. De inmediato, señoras y señores, es nuestra responsabilidad, pues, anunciarles de que comparto el escenario con mi compañero, maestro, filias David García Cuevas, compartimos micrófono en esta tarde importante. Reciban todos la cálida bienvenida en nombre de los novios. De inmediato, cedemos las palabras al oficial del Estado Civil, de la jurisdicción, municipio El Factor. Y, por supuesto, compartimos también territorio, porque estamos aquí en el Distrito Municipal Sando C de Matanzas. Con nosotros, el oficial del Estado Civil, Rolando de Jesús Rosario. Queremos también un cálido recibimiento por parte de ustedes. Buenas tardes. Antes de iniciar la ceremonia... Pégate más el micrófono, Rolando. Es una formalidad leer la información que tenemos acá para certificar que estén correctas. Usted va a leer estos datos y luego la novia lea esos datos, lo que están escritos en la bicicleta. Gracias. 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 formalmente buenas tardes bienvenidos a esta celebración el matrimonio civil en la república dominicana por estar investido de solemnidad nos invita a ponernos de pies por favor por ante mi licenciado Rolando de Jesús Rosario oficial del estado civil de la primera circunstrición el factor han comparecido los señores de una parte Julio Francisco Núñez Villa dominicano nacido el 12 de septiembre de 1995 con cédula de identidad y electoral número 402 252 51 52 5 hijo del señor Julio Núñez Rondón y de la señora Sonia Senia Altagracia Villa Peralta de Núñez y de la otra parte Vilmari Peña Peña dominicana nacida el día 30 de septiembre del año 1997 con cédula de identidad y electoral número 402 374 82 90 hija del señor Lucas Peña y de la señora Fidelina Peña quienes en presencia de los testigos señores René Lewis Olivo Luis Olivo titular de la cédula de identidad y electoral número 402 393 41 79 1 Wanda Taveras Morales titular de la cédula de identidad y electoral número 136 001 29 51 7 y Damiana Subí Ortega titular de la cédula de identidad y electoral número 402 222 78 34 9 me han declarado libre y voluntariamente bajo la fe del juramento que desean contraer matrimonio civil bajo el régimen de la comunidad que tienen la capacidad legal y que están en libertad de contraerlo que no existe entre ellos ningún motivo por el cual este matrimonio no pudiera ser celebrado en tal virtud cumplen con los requisitos que establecen los artículos 148 149 150 y 154 de la ley 4 de un 2023 que rige los actos del estado civil en la república dominicana de todo lo cual se levanta la presente acta que los comparecientes firman en mi presencia y junto conmigo de todo lo cual certifico y doy fe en tal virtud si en este escenario existe alguien que entienda que existen motivos legales por los cuales este matrimonio no pudiera ser celebrado que hable ahora o calle para siempre advirtiendo a lo presente que solo quien posea un acta de matrimonio como uno de los contrayentes tiene tal calidad señor Julio Francisco Núñez Villa acepta usted como esposa a Vilmari Peña Peña para amarla cuidarla y protegerla en la salud en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza hasta que la muerte lo separe Vilmari Peña Peña acepta usted como esposo a Julio Francisco Núñez Villa para amarlo cuidarlo y protegerlo en la salud en la enfermedad en la pobreza en la riqueza hasta que la muerte lo separe yo licenciado Rolando de Jesús Rosario oficial del estado civil de la primera circunscripción con el factor y en vestido de la autoridad que me confiere la ley para realizar actos de esta naturaleza les declaro marido y mujer puede besar a tu novia es el momento sumamente especial eres mi hogar después que te conocí todas las cosas me sobran el aplauso de nuevo que se sienta el oficial del estado civil concluye con lo que resta en este ceremonial gracias usted le pone ella la sortida en el de la izquierda en la mano izquierda pueden sentarse y vamos a proceder a la firma de los libros en este momento el oficial del estado civil procede a depositar las actas para ser firmada por los esposos y la firma de los testigos que han dejado historia en esta tarde desde este lugar paradisíaco recibiendo el aire yodado del mar que tenemos de frente procede el novio a firmar el acta momento solemne momento en el que queda estampada la firma del novio en este compromiso de vida compromiso solemne el oficial del estado civil garante de lo que ha acontecido en esta tarde en esta tarde de alegría en esta tarde de fiesta entre la pareja que han unido se han unido por el sagrado vínculo del matrimonio es un momento muy especial el novio se mantiene firmando el acta la esposa ya procede a firmar luego los testigos que han acompañado durante toda esta tarde y los amigos presentes familiares eso merece un aplauso se manifiestan los presentes los familiares que están aquí muy bien tal como dice mi compañero fin y hasta Ben García Cuevas precisamente los recién casados verdad pues acaban de firmar el acta verdad bueno pues que les acredita ya como persona formalmente unidos en matrimonio ante la ley de la república dominicana y también bueno pues los padrinos los testigos de este matrimonio también aquí está firmando verdad firmado Wanda Peña René Lois y Heidy Subí Ortega ellos son los testigos los padrinos a diferencia del resto de los invitados verdad bueno pues ellos quedan ahí plasmadas sus firmas corroborando lo que ya el oficial del estado civil ha informado verdad de que ya están unidos en matrimonio confirmado ante la ley de la república dominicana en el acta que acaban de firmar los contrayentes señores hoy es un día sumamente emotivo un día de felicidad y yo quiero que los rostros de los invitados de la corte que nos acompaña bueno pues que también sientan esa emoción con este cálido clima que tenemos pero es en el clima que Dios nos ha permitido nacer y con razón muchos extranjeros nos visitan verdad más de 10 millones el año pasado visitaron a república dominicana y con razón verdad pues les agrada independientemente de este clima les agrada verdad y por eso los dominicanos son tan contagiosos tan amorosos y así están hoy de verdad que tenemos aquí criollos y extranjeros siendo testigo de la novia verdad de la recién casada de Vilmari Peña Peña y por supuesto de Julio Francisco Villa reiteramos el cálido aplauso de los invitados y el martes pueden pasar por la oficialía del estado civil del municipio del factor a retirar el acta de matrimonio para los fines que pueda ser útil muchas felicidades y que Dios le conceda una larga vida muchísimas gracias al oficial del estado civil Rolando de Jesús quien es el oficial de la primera circuncripción del municipio el factor tienen ustedes ahora la oportunidad de pasar a la recepción porque ahí ahora ustedes se darán banquete con lo que ha preparado la familia para los amigos presentes y para los amigos que nos visitan desde otro punto del país así es compañero Fidias vamos entonces a pasar al salón de la recepción y allá adentro entonces vamos a recibir la bendición de este evento importante va a ser bendecido por la pastora que daré a conocer en unos minutos ella tendrá la responsabilidad de pedir esta bendición especial para los recién casados y yo necesito que para entrar a este salón ustedes por favor los invitados se puedan poner de pie vamos a recibirle como se recibe en verdad una pareja de recién casados con emotividad con ese aplauso que fluya con ese aplauso que augura felicidad que augura éxito de esta manera y que por supuesto hoy han asumido ante la ley un compromiso que va a volar y además se equivale con el perón que va a volar si quiere agarra que va a volar con el perón si quiere con el perón ¿se puede ¡Suscríbete al canal! 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 le dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios cultó no lo separe el hombre. Es la divina escritura la que establece estas palabras. Pero también la revelación divina declara que el matrimonio es un estado honroso instituido por Dios cuando el hombre aún era inocente. Es decir, la idea de una unión entre un hombre y una mujer vino de Dios y lo del hombre. Dice la palabra que Dios dio al hombre que estaba solo. Y dice la escritura que Dios dijo que no era bueno que un hombre estaba solo. Y antes de evitar contra su hacedor, ya el Señor había establecido la voluntad de que el hombre se uniera a una mujer. Fue una concesión sabia y benéfica para contener inclinaciones impuras, guardar el orden social y transmitir por el buen orden de familias la pureza, la santidad y la verdad. De manera que algo honroso de esta pareja también es que en este tiempo decidan unir sus vidas de manera formal en cuanto a lo que es el aval civil, pero también la bendición espiritual. Ya que el matrimonio tiene carácter civil y social, pero también es un pacto hecho delante de Dios y de los hombres. Así que bueno, que en esta tarde noche ya están oficializando su unión ante lo civil, reiteramos, pero también con la bendición del Dios Todopoderoso. De manera que en este momento vamos a declarar la bendición del Dios Todopoderoso. Voy a leer algo textual conforme al manual del ministro, pero luego quiero orar conforme al espíritu notar las palabras. En primer lugar, felicitarles nuevamente por esta decisión tan importante, este paso tan trascendental que han dado en su vida. Y reiteramos, algo lo hable ante la sociedad, pero con carácter espiritual. Quiero que sepan que no es simplemente un compromiso social ni humano, sino que es un compromiso delante de Dios, es un pacto espiritual. Así que damos gracias al Señor por sus vidas, por las vidas de ambos, pero también las familias que están aquí representadas en ustedes. Nuestra demanda es decirles que cuentan con nuestro apoyo en oración, pero también en caráctería, en cualquier situación en la que podamos ayudar a todas las familias espirituales, pero también en la familia y amigos por quienes cuentan en todo momento. Voy a invitar a que la audiencia esté de pies porque vamos a declarar la bendición del Dios Todopoderoso sobre esta hermosa pareja a quien amamos, honramos y damos gracias al Señor por ellos y por unir a nuestras vidas, unirlo en amistad. Dios eterno, creador y gobernador del género humano, creador de toda gracia espiritual, autor de la vida eterna, en esta tarde te pedimos que bendigas a este hombre y a esta mujer, que les ayudes día a día a formar su hogar del cual tú seas la cabeza y el huésped de honor. Ayúdales a fin de que cumplan y guarden siempre sus votos y sus promesas que han hecho en este memorable día. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, os bendiga, conserve y os guarde. El Señor en su misericordia vuelva sobre ustedes su rostro para bendecirles rica y abundantemente y os llene de su santo amor y guardéis en el mundo venidero de la vida perdurada. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Gracias por esta decisión que han tomado y este paso que hoy se formaliza, que esta decisión que hoy se concretiza delante de los hombres y delante de tu presencia. Padre, por la autoridad espiritual delegada sobre tu sierva, en esta noche yo levanto mis manos, Señor, declarando la bendición del Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, pero también Creador de cada una de nuestras vidas y el Dios que tiene perfectos planes sobre nosotros. Así con mi mano extendida, Señor, en esta noche declaro tu bendición, tu firmeza, Señor, tu permanencia sobre ellos. Padre, y lo que tú has unido no lo separe el hombre ni ninguna circunstancia que pueda mantenerse unidos y firmes en toda adversidad, en toda enfermedad, escasez y en toda situación. Padre, uno, en esta noche, sus vidas, sus corazones, de manera entrañable, de manera fuerte, en el cual tú seas el centro de su unión, que puedan ponerte a ti en primer lugar y en el centro, Señor, de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaro tu bendición desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sean bendecidos y goces en su día, disfruten su día y compartan con sus seres queridos. Amén. Por esta bendición, ¿verdad? Y a la vez, no solo la bendición, sino que también se ha puesto en disposición de servirle a su pareja de esposos, ¿verdad? Como convertirse en su asesora. Muchísimas gracias, pastora, por acompañarnos en esta tarde espléndida y por esa bendición de parte de Dios que ha bendecido a usted esta actividad.